Bueno, estamos aquí en La Rosa Mística, en el estado Falcón, en el municipio de Turrisa y Chichiribiche. Estamos con la ingeniera de la alcaldía haciendo la inspección de las casas, que no les están haciendo unas vigas, ¿ok? Y aparte del tipo de terreno, ahí podemos ver cómo están las calles. Es otro problema, porque ellas las casas que estaban casi culminadas las están haciendo como vivienda que ellos tienen que andar aquí. ¡Eh, eh, eh! ¡Ejo se la viente! ¡No le va viendo esta casa! Y acá le pongo todo el techo, ¿oíste? Sí, se lo está subiendo, porque viene la corte. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿La comoda? Mira cómo está quejando esto. Tú tenés que esto puede ser así. Mira. Malice. Mira cómo está aquella aventada. Una brusadilla. Malice. Pero estos cuartos son más grandes. Porque esos cuartos ya estaban construidos. ¡Ah! Entonces, Dani tiene conocimiento que yo le dije que ellos las casas que estaban casi culminadas las están dando no como de bonificación, sino que las están haciendo como viviendas. Como viviendas. Y ellos no pueden hacer esas casas de... ¡Sácale la foto de ese que está quebrada! Sí, eso es lo que estoy viendo. ¡Sácale la foto! ¡Sácale la foto! ¡Sácale la foto! No. No. No, estoy cansada. ¿Esta es tu casa? Sí. Estoy cansada de reclamar y lo que me han amenazado. A ver. Es que todo el mundo lo tiene. ¿Qué es lo que yo le digo? ¿Están amenazando? ¿Qué es esto? ¿Por qué tumbaron la casa? ¿Ah? ¿Por qué tumbaron la casa? Porque no necesitan hacer los cuartos ni... Sino que le van a hacer los tres cuartos pequeños. ¿Ah? ¿Tumbaron aquella? Sí, porque eran dos cuartos y boqueta grande. De construcción. Esta es tu casa, la de al lado. ¿Verdad? Este es mi rancho. Tu rancho, pero ahora te están haciendo tu casa. Ajá. Sí, pero estas casas son modificación. Y ellos las quieren meter como raíces. Viviendo... Tengo por entendido a mi hijo Dani, que ellos tienen que entregar 30 viviendas aquí de raíces. Y sí, eso es lo que me estaba diciendo también. Y cinco modificación. Cinco modificación. Bueno. ¿Cómo está? Bien. ¿Qué más, Antonio? ¿Usted quiere saber qué estamos haciendo aquí? Yo se lo voy a decir. Aquí hace falta, ¿no? Lo que pasa es que como yo no tengo pelos en la lengua, mi niño, mire. Aquí hace falta, en esta vivienda, una viga. Que inclusive se lo dije a su papá, porque si no, se van a caer. Y... Espera que se caiga. ¿Ah? Ahorita tuvo una impresión de aquí, de Cora. Y no me dijeron. Pero no la llevaste para mi casa, ¿no? Allá tuvimos. Pero espera, no, que se... ¿Quién vino? ¿Quién fue el que vino? . ¿Cómo se llama? . ¿Pero quién fue el que vino? ¿Cómo se llama? Pues nosotros acá hemos llamado Pacoro y nos tiene... Dani Delgado no tiene conocimiento que Pacano no hay. ¿Cómo se llama el que vino? . ¿Dani tiene el número de Dani? Yo no tengo. . Pero Dani tiene una reunión ahorita. . Pero, dale a ver si, para ver si me... . ¿Y cómo se llama el cliente que vinieron? . . ¿Pero quién era el que venía? ¿Cómo se llama? La cuestión es que, mire, o sea, usted sabe que yo aprecio mucho a su papá. Y yo a su papá se lo dije también, que le pongan esa vida. Eso se le va a pandear. Esa es la que es nervada. Eso es nervio, hacen la de usted. Yo acabo de hablar con un ingeniero para coro en tu bandera. Puede ser nervada, pero lleva 20 de... ¿De qué? ¿De cómo es? Imagínese, esta amplitud está más amplia que la otra. Yo te entiendo, yo te entiendo, pero, o sea, no hay que pagar más el que sobresalga. O sea, no hay que pagar más el que sobresalga. Resulta que los nervios son 30 pollo. Eso no es saboteo. Yo acabo de hablar para coro. Yo no te estoy mintiendo y yo hablo cada vez con Dani. Yo te lo dije. ¿Tú conoces la mierda? Bueno, yo no te estoy saboteando. Estamos tratando de ayudar para que la cosa... Quede bien. Eso no es saboteo. Porque a la hora del tele le van a echar la culpa a ustedes y a los obreros. El día de mañana, por ejemplo, ustedes sean unos líderes en su comunidad. Ah, no, ¿y qué no estamos hablando? Nosotros no estamos... O sea, por ejemplo, yo no estoy saboteando a nadie. Ayudando. Incluso yo te exigí la otra vez ayudarte. Y tú me dices que yo era mujer, que yo no podía... No, 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 no. No, 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 no. De que las cosas... O sea, de que quién es el que va a quedar bien ahí. Porque yo más de una vez, y yo a ti te aprecio, más de una vez te lo he dicho. ¿Quién es el que va a quedar bien ahí? Yo no sé el que va a quedar bien ahí. Ahí vas a quedar bien ahí. Porque a quien llamaron para... ¿De qué se dio a la vecina? ¿Esta va a estar aquí? A quien llamaron para hacer construcciones, fue a ti. No va a más nadie. Es que el detalle, el detalle, el detalle, el detalle es lo siguiente. En el momento que aquí pase cualquier cosa, porque han habido defectos de construcción. ¿Tú sabes cómo es aquí? ¿Aquí nada más no? ¿Tú sabes muy bien qué? Más de una vez, y yo lo dije en la reunión, Más de una vez a usted misma lo han señalado, y yo lo defendí. O sea, estamos tratando de que... De que quede bien. De que quede bien. Tres cabillas más no quiere decir nada. Que las van a hacer igualito que ellos. Quiero decir una vaina. ¿Entiendes? Mire, tres ingenieros, hablado por tres ingenieros, este, Antonio, que dicen lo mismo. ¿Ok? ¿Qué notas de los ingenieros aquí? ¿Qué qué? Es que están en coro. ¿Pues notas de los ingenieros aquí? Están en coro. ¿Por qué qué? Hablamos por... ¿Por qué no está...? Es que deberían estar. Estamos, deberían estar. El mismo guardia ayer me dijo a mí que sí, que eso tiene que llevar. ¿Pues guardia? ¿Tú no estás tratando aquí con Peña? Me llama a la Peña. Peña está aquí... Y entonces, ¿qué es la idea? Que el día de mañana no digan que el Consejo Comunal con los obreros tienen la culpa de lo que sucedió. Porque puede ocurrir una desgracia con la construcción. ¿Ok? Eso es todo. Eso es todo. Porque usted sabe que yo a su papá lo aprecio y a su papá le dije, mire, dígale a su hijo que le monten eso y que se lo hagan a todos, por el bien de cada uno de los que va a vivir ahí. Más nada. ¿Cuál es el otro terreno donde van a construir, Ana? Ana, ¿dónde está el otro? Ana, ¿dónde está el otro? Vamos. Vamos.